ya ha pasado el mantenimiento y tenemos la confirmación de la siguiente mini caja familia se ven en este nuevo vídeo de yugioh duelings vámonos a ver las cartas de la nueva caja solamente veremos las urs y sr y también vamos a ver dos nuevas bundles que se vienen lo primero que podemos ver es que no están las cartas de los dogmática ni tampoco el polen de albas justamente como habíamos mencionado eran demasiadas cartas como para venir todas en un solo producto entonces todavía es posible que vengan para la siguiente caja pero también no quito el dedo del renglón que pueda ser que esta sea la primera vez que no salgan todas las cartas de dicha filtración llegué pues si son buenas cartas pero se esperaría ver las otras cartas de reptiles y de los aliens así que quién sabe igual y si tengamos un producto poquito antes de que termine el mes o justamente a finales del mes con una nueva caja grande que saben que cualquier filtración noticia que salga se los haré llegar suscríbanse y activan botón de la campanita para no pararse de nada pero bueno empezamos a ver las cartas de aquí primero de que nada la carta insignia full armored utopic rey es una carta de batalla ya que le quita 500 ataques a todos los monstruos oponentes también al principio la battle phase nega todos los efectos de los monstruos que estén en posición de ataque del oponente y si destruye un monstruo puede hacer una segundo ataque desacoplando un material entonces un poco parecido nada a lo que es el número de misar el galaxy ice pero la diferencia es que éste puede caer encima de otro exit de cualquier rango de 1 a 4 lo que te permite hacer primero un exit cualquiera hacer su efecto y luego poner a éste y también que sea más genérico aún que cualquiera de rango 4 ya que incluso un de que saque puramente rangos 2 rangos 3 lo puede hacer entonces por eso que está decente pero también tenemos la overlay network realizamos un monstruo boca arriba con un nivel convocamos de modo especial un monstruo con el mismo nivel desde la mano o cementerio en posición de defensa pero no vamos a efectos nos va a permitir hacer exites fáciles lo único es que nos restringe el extra deck a puramente exit el otro efecto es que podemos seleccionar un exit añadir una carta acoplada a él a la mano recuperamos una overlay y por último tenemos la en gauge añadimos una carta sky striker desde el deck a la mano y si hay tres cartas de magia aparte robamos una carta muy muy buena y que dijimos que salía tenían que darnos por lo menos un link más y efectivamente aquí en la caja bien un link más pero para también la selection box bien otro link y aparte también la última que es cagar y viene como bondad ya tenemos las cuatro ya no necesitamos la habilidad en sí vale ya te necesitamos un monstruo que no se da bien tu sky striker y solamente la podemos invocar una vez por turno pero puede ataca directamente y aparte después de que algo de año de carta batalla puedes enviar una carta sky striker desde el deck al cementerio te acelera el deck y si tiene la carta de magia continua puedes recuperar la carta entonces te busca básicamente la única pregunta que ahora me queda con las sky striker es cómo la van a hacer con el extra deck porque antes la habilidad que estaba las cuatro pues era como que aunque pueda no necesito meter todas en el extra de que me queda espacios para meter lo que sea los ahora tal vez nomás pongan dos copias de cada una de ellas y listo no hay más espacio y mirar en los comentarios y bueno la sorpresa también de la caja es que vienen más cosas de agua vienen los fantas espiral con sus cartas de trampa precisamente esta va a estar muy difícil que se aplique pero bueno tenemos por ejemplo esta que va a estar limitada a uno que tenemos el monstruo normal bueno no exactamente este sino cualquier monstruo normal más el un mi carta vamos a ver vamos a seleccionar una carta del oponente y destruirla aparte que la mayoría se destierran para poder equiparle una carta de equipo de las fantasma spiral a tu monstruo vale la carta de campo la carta más importante y que va a estar limitada a tres esta carta siempre trata como un mi ojito o sea ya con eso se aplican los efectos no puedes invocar de modo normal o especial monstruos de efecto el turno en el que has activado cualquiera de estos efectos incluso si deja el campo una vez por turno si invocas de manera normal o especial exactamente un monstruo normal y ninguna otra carta añade una carta phantom spider desde el deck a la mano parte de tu oponente activa una carta o efecto excepto durante el damage step y no controlas ningún token podemos controlar un token phantom spider que va a tener 2000 ataque 2000 de defensa no está nada mal porque el token precisamente es un monstruo normal así que nos va a permitir activar todas las demás cartas y también poder buscar y todo eso entonces es una de las cartas más importantes por eso es que alimentaron a tres pero también tenemos otra carta sr para ellos que igualito si tenemos un monstruo normal los toque en cuenta y podemos seleccionar un monstruo de efecto control adversario quitarle mi ataque y defensa y aparte negar sus efectos y un mí está en el campo podemos activar esta carta desde la mano a perdón la hora también era si un mí está en el campo podemos activar desde la mano no sé por qué tenía que estar un y para poder activar no no simplemente si un mí está no necesitamos colocarla si nos activas de la mano es una antra y esta parte ni efectos entonces está muy bueno también se destierra para poder sacar una carta de equipo vale ahora sí nos vamos a otras cosas otra sorpresa super quantum que de hecho también está reimpreso dentro de la selection box se fijan re imprimieron los quantum y también los cronomales vale este podemos enviar un monstruo que no sea de luz super cuant desde la mano o boca arriba del campo del cementerio convocar esta carta de modo especial desde la mano en posición de defensa cuando se cargó cada modo normal o especial podemos enviar un monstruo super cuant desde el dega del cementerio y si lo haces el atributo de esta carta y nivel se convierten en los mismos que he dicho monstruo ok no está nada mal si se carta es enviada al cementerio puedes añadir un super quantum fairy al fan desde el deck o cementerio a la mano donde puede usar cada efecto una vez por turno vale me imagino que otra carta está por ahí digo si hay un montón de cartas de super cuanté también está el exit para este nivel para el nivel 7 y también está un nuevo enlace 3 otro mega sort y que si hay varias cosillas por ahí luego tenemos el azcator hecho es la evolución de azcator y la evolución de supay ambas como sr es podemos descartar una carta como crear de modo especial esta carta desde la mano en posición de defensa y luego podemos invocar un fire and azcator o sea el normal desde la mano o de no puedes invocar de modo especial excepto monstruos de sincronía desde el extra de donde puede usar cada efecto es por turno y lo mismo va para este descartamos una carta convocamos de modo especial esta carta desde la mano y convocamos un supay y nos restringe a solamente 5 entonces es lo mismo nada más que está el supay es de nivel 1 para que pueda sacar al moon y ésta creo que es de nivel 3 para que pueda sacar al son puede hacerlo sin que los correspondientes vale right hand ya sabemos que se invoca manera normal para sacar la left hand la la left hand sin boca de mano especial si está la right pero aparte eso también está en el cementerio y no controlamos monstruos se revive y ya una vez que deja el campo ya se destiere entonces muy buenas combinaciones es la que espera es la que esperábamos que fuera ursr de la caja y luego tenemos ahora sí el cronomaly y un monstruo cronomaly fuera a ser destruido en batalla o por efecto de carta al adversario puedes descartar esta carta en su lugar una buena hand trap buena protección y si ésta está en el cementerio podemos pagar mil puntos de vida para convocar la manera especial pero regresa a la mano durante la en face no está mal la verdad porque si la ríos a la mano pues puedes volver a proteger o usarlo para un exit simplemente no puedes invocar de modo especial el turno que activaste este efecto excepto cronomaly está así está decente el monstruo y la esperanza glyph durante la main face selecciona un monstruo exit y controles o en el cementerio convoca dos cronomaly que tengan un nivel mayor que el rango de dicho monstruo desde la mano de y o cementerio pero negamos efectos y luego inmediatamente después de que uses esto haces un exit usando dichos monstruos cuando pues quieran a estas por turn si es la verdad como te acelera muy bien el de que como te deja un exit siento que sí está bueno entonces la verdad es que la caja se ve interesante y como muchos me dijeron en el directo de ayer ya con lo que está saliendo de sky striker y los spiral tenemos dos de ex buenos de control quien sabe igual y un poco más pero vamos a ver a cagar y que es precisamente la carta de bondol que ojito no va a estar limitada a uno de hecho pensábamos que efectivamente la carta de magia iba a estar limitada 3 si ya la otra carta de magia la que toma control de monstruos que había salido hace tiempo está limitados dijimos si sale cagar y seguramente va a estar limitada a uno pero no sorpresa no está limitada a uno así que podemos meter otras cartas limitadas a uno sin ningún problema están vamos a hacerla usando monstruos sky striker que no sean de fuego tercimo cada manera especial puede seleccionar una carta de magia sky striker en el cementerio y añadirla a la mano te recupera y por ejemplo la carta de magia esta no es una vez por turno por tanto puedes volverla a activar volver a buscar otra carta y robar otra carta si es que ya tienen las tres cartas de magia es muy bueno ganas en ataque por cada carta de imagen en el cementerio y solamente puedes convocar una de estas por turno entonces si nada mal ahora entendemos el por qué sacaron la olla de la avaricia precisamente para este deck de las sky striker podamos recuperar los links ya que no tenemos tantos espacios dentro de el extra de y lo mejor de la avaricia es que nada más te quitan monstruos no te quita cartas de magia y trampa que es lo que más necesita este deck al contrario te va a sumar una extra entonces y parece que todo fue plan por parte de konami sacar todas estas cartas así también en la selection box viene una carta la otro link de ellas básicamente todos los sky striker está por separado y la última carta es la de telar knight que viene en la bondol también y es la carta de esta tolemaus necesita dos o más monstruos de nivel 4 una vez por cadena de cualquier jugador puedes desacoplar tres materiales de esta carta convocar de modo especial desde el extra de un monstruo exit que tenga un rango mayor que esta carta entonces sería 5 excepto un monstruo número usando esta carta como material y se transfieren todos los materiales a dicha carta también podemos desacoplar siete materiales de esta carta para podernos saltar el turno del oponente cuando vi eso fue con que oh wow y aparte durante la en face de cada jugador podemos acoplar un de la night un stellar night desde el extra de a esta carta bocarría con material exit entonces así es como vamos a ir aumentando el problema es que pues estamos un poco limitados del extra de que si no usamos dos para hacer a éste necesitaríamos cinco monstruos más para poderlo hacer y obviamente serían dos turnos y medio así que pues si está complicado en hacer eso la única forma más rápida es que pues lo hagas luego luego con varios materiales o que le pongas materiales extras con algunas otras cartas pero si el web está limitado a uno por eso mismo por si hay alguna forma de hacerlo o si en algún futuro salen más cartas para poner materiales no se rompa esta cosa pero si limitada a uno y bueno la verdad es que hay un montón de cartas limitadas ya en la caja o sea limitada a tres limitada a tres limitada a uno y creo que hay más cartas más abajitos si estas dos limitadas a uno esta la entiendo un poco aunque no siento que la mezcla tanto pero ok pero ésta no entre y ama todos los monstruos de posición de ataque a posición de defensa nada más eso o sea es como un torbillero atacua pero también aplica para tus monstruos pero solamente es de ataque a defensa está agua por lo menos que puede cambiar también de defensa ataque así que no sé por qué esto está limitada a uno no sé si conami piensa que está cual es una buena carta ustedes miran los comentarios porque está limitada a uno esta cosa pero de dos maneras creo que hoy por la noche conami lanzará la noticia oficial de esta caja y ya podemos confirmar las limitaciones también pero no familia esto era todo de mi parte muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería si dejaran su like apoyan muchísimo nada más con eso así me despido nos vemos en la próxima bye